Sweetwater, una nueva urbanización en el desierto. ¡Ha pasado del límite! Llena de familias amables y cariñosas. Toma, claro, ¿soy tu hijastro? Ya lo sé, pero te he tratado como tal, sí o no. Llena de adolescentes maduros y responsables. Y de pronto, un día... ¿Has oído eso? ...sucedió algo muy extraño. Exactamente qué es lo que eran. ¿Qué pasa? ¿Un lugareño anoréxico, papá? Nadie sabía de dónde procedía. Sus orígenes eran desconocidos. También puede ser un turista. Y cuando no se les da cariño, se enfadan. ¿Por qué no le sacamos ya de la bolsa? Sus costumbres pueden ser un tanto extrañas. ¿Qué me hagas eso ahí abajo? Pero si yo no estoy haciendo nada. ¡Qué asco! Pero es mejor tratarlos bien. Ahora no tienes ganas de reírte, ¿verdad? Porque si se enfadan, son peligrosos. ¡Munchies! ¡Munchies! Siempre están listos para pelear. ¡Munchies! Munchies Una película que le sorprenderá y le hará rey Munchies